Buenas noches, licenciado Danilo Medina. Entramos en contacto con arroba voto 2012 rd y la gente ahí escribe. Vamos con Katherine de Frank que dice, Danilo Medina, de ganar las elecciones, ¿pensaría en una reelección tal como lo ha hecho Leónel Fernández? Bueno, ya la reelección está prohibida en la República Dominicana. Y es muy difícil que ningún presidente pueda conseguir los votos suficientes para modificar la Constitución. Pero en el caso concreto mío, aunque hubiese existido la posibilidad de elegirme, no lo haría. Yo pienso que la reelección todavía este país no está preparado para recibirla. Que el problema de la reelección es que tenemos instituciones democráticas muy débiles todavía. Tal vez en los próximos 20 años, cuando tengamos un periodo sucesoral de algunos 4 o 5 gobiernos y hayamos avanzado en el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país, entonces esas instituciones tengan capacidad de soportar la reelección, que es lo ideal. Yo creo que el modelo ideal son 8 años para poder hacer una gestión. Pero el problema está en que en la República Dominicana los funcionarios cuando van a un proceso de reelección no distinguen la línea que separa lo que son bienes públicos de bienes partidarios. Y terminan dañando la imagen de los presidentes, dañando la imagen de los partidos y dañando la economía. Por tanto, yo particularmente no tengo interés, ni siquiera no de elegirme, sino de volver a ser presidente de la República. Yo quiero 4 años y nada más. Lo que quiero es pactar grandes líneas fundamentales para el país y avanzar en la dirección de que la República Dominicana pueda crecer, pueda crecer de manera sostenida y que al mismo tiempo garanticemos la sostenibilidad de ese crecimiento. Eso es lo que quiero.